La Secretaría de Trabajo y Previsión Social Federal, Delegación Hidalgo, hizo una invitación a que asistas a la segunda jornada en seguridad y salud en la industria minera que se llevará a cabo en el Estado. Ahí Alejandro Larabaños, delegado de esta dependencia, habló más al respecto. Se van a tratar temas como estrés laboral, presentar los programas que pueden ayudar a aficientar lo que es la industria de la minería. Los días 18, 19 y 20 de junio en el municipio de Simapán, Hidalgo. En conferencia de prensa, Sergio Baños Rubio, presidente de Coparmex Hidalgo, hizo una invitación a que asistas a la conferencia magistral México y su entorno político social. Los esperamos este próximo 30 de junio a las 4 pm en el Auditorio Gota de Plata para que nos acompañen a degustar la conferencia magistral con Carlos Loret de Mola, México y su entorno político social.